Usted de mi parte siempre tendrá compromiso, entrega y lealtad. Ellos saben muy bien que no van a ganar esta guerra. Nosotros tenemos toda la Corte Nacional de Justicia jefe. Así el 21 de junio de 2022 el abogado Cristian Romero le juraba lealtad al narcotraficante Leandro Norero, a quien prometía sacar de prisión junto a su familia y después incluso borrar lo que de alias el patrón se había dicho. Norero le ofrecía cambio a más de sus honorarios, protección en las calles. Mi doctor, de la calle no se preocupe, que esos salvajes a mí me quieren. Cristian Romero le responde que apenas acabe esto, lo deja como un bebé. Le dice, su nombre no va a existir en ninguna red periódico. Yo soy experto en eso. Sus hijos nunca van a ver su nombre apenas acabemos esto. En varias conversaciones el abogado Romero, quien no pudo ser localizado en los allanamientos de la operación metástasis y cuyo alias es Global Pax, presumía de su experiencia en casos resueltos. La familia Bucaram aparece mencionada. Hace unos años el juicio más grande del país fue en contra de la familia Bucaram y gané los 12 casos y más de 14 habeas corpus. Norero le responde. Esos locos, no dice Dalo que quiere ayudar a mi familia a refugiar en Panamá. Y Cristian Romero asegura. Claro, así es jefe. Él es el mejor lobista. Uno a uno junto con el IBE Angulo alias Estimado. Y van intentando echar abajo barreras judiciales. En la lista de casos, por ejemplo, la suspensión del juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien resolvió devolver los bienes del narcotraficante. Tema que había pasado a la corte provincial de Santo Domingo. El 6 de julio de 2022, Cristian Romero le escribe. O sea, jefe, a los jueces provinciales de Santo Domingo les ofrecimos lo siguiente para que lo piensen. 5.000 a cada uno para que duerman ese tema todo el mes de julio hasta el 29. 20.000 a cada uno por ordenar que se levante la suspensión del juez de la Concordia y no lo destituyan porque en manos de ellos está eso. 150.000 a cada uno para ratificar la sentencia del juez de la Concordia y que ordenen la salida de los de inmobiliar, devuelvan inmediatamente la casa del Batán. El 1 de agosto, Norero hace referencia a su cercanía con Pablo Ramírez, entonces director del SNAI. Y dice que no está dispuesto a pagar nada porque su hermana se ha cambiado de cárcel. ¿Qué él lo puede hacer directamente? Hablo con Pablo Ramírez y sin ningún sentado. Así lo dijo. Las conversaciones también revelan, el 9 de agosto, que Norero desea tratar directamente los temas relacionados con la Corte Nacional de Justicia. Las conversaciones reveladas por la fiscalía dan cuentas que en varias ocasiones Romero y Norero planificaron además atentar contra la fiscal Lidia Sarabia, que llevaba el caso de lavado de activos contra Norero y su familia. En esas conversaciones constan fotografías de su residencia, seguimientos a sus familiares y se planificaba una campaña de desprestigio contra el agente fiscal de la que se iban a valer de medios amigos. Se menciona al medio digital La Posta. En otra conversación, pero esta vez entre Norero y Javier Jordán, se habla de el de la boina, que a decir de la fiscalía es Anderson Boscan, fundador del medio digital. Jordán asegura que el de la boina necesita 100 mil para parar una investigación en la que se vería involucrado y de eso aún hay más.